Este segundo tema también se puede considerar dentro de lo que yo llamo los temas generales de las imágenes en urgencias y hemos visto un crecimiento importante en la utilización de la resonancia en nuestras salas de urgencias. Obviamente las principales indicaciones no están relacionadas con el abdomen y la pelvis, pero por la proximidad de los equipos de resonancia a las salas de urgencias, por el hecho de que las urgencias neurológicas y en algunos casos ortopédicas, frecuentemente las solucionamos con resonancia, entonces hemos expandido la utilización en algunos casos muy específicos de resonancia a las urgencias del abdomen y la pelvis y ese es el tema en el que nos vamos a enfocar en esta charla, tanto en la técnica como en las indicaciones específicas más importantes que están en esta lista. Trauma no lo vamos a tocar acá, sino que tenemos otras charlas para trauma, pero en cuanto a las emergencias no traumáticas, lo utilizamos, la resonancia en la vesícula y la vía biliar, pancreatitis aguda la utilizamos muy frecuentemente, pero hay una conferencia más tarde en la mañana en pancreatitis aguda, entonces no voy a tocar el tema, sí tracto gastrointestinal, hemorragias agudas y finalizar con emergencias pélvicas. El protocolo es muy sencillo, entonces no lo voy a detallar, pero básicamente utilizamos secuencias en apnea, contraste excepto en el embarazo y difusión es también parte rutinaria de nuestro protocolo. ¿Cómo utilizamos la resonancia en las urgencias biliares? Y hoy en día en nuestra institución el estudio de urgencia en resonancia que se hace con mayor frecuencia más allá de cerebro y de columna es la colangioresonancia por las razones que vamos a mencionar. Primero que todo es una enfermedad muy común, la colisistitis aguda y las otras emergencias biliares, pero hemos visto como el ultrasonido que lo utilizamos en todos los pacientes se queda corto en algunos casos, no nos da toda la información necesaria y cuando el cirujano nos pregunta simplemente, entonces hay o no que operar a este paciente y espera que el radiólogo le dé la respuesta, frecuentemente necesitamos tener un diagnóstico con mayor certeza que simplemente tenemos el ultrasonido con algunas preguntas, entonces usted doctor llévelo a cirugía y nos dará la respuesta final. Cada vez más el cirujano quiere un diagnóstico preciso para que la patología no muestre únicamente colisistitis crónica en un paciente que fue llegado a cirugía de urgencia. Y hay muchos temas que tienen que ver en esto, es la colisistectomía abierta versus la laparoscópica, la necesidad de hacer una colangiografía intraoperatoria, lo cual no es fácil cuando se hace por un abordaje laparoscópico versus en el pasado que era muy rutinario cuando se hacía la colisistectomía abierta de rutina. Y este es un ejemplo de nuestra práctica, yo diría que semanalmente nos ocurre. Un paciente que puede estar hospitalizado se presenta a la sala de urgencias con dolor abdominal específico o no y fiebre y vómito. Hacemos la ecografía, claramente hay cálculos y hay engrosamiento de la pared. Entonces la pregunta es, ¿hay o no que operar a este paciente de urgencia? Le repito, el cirujano no quiere que la patología muestre únicamente inflamación crónica, porque ese paciente puede ser operado en una forma ambulatoria. Entonces, tenemos varias opciones, hospitalizar y esperar, qué pasa con los síntomas y repetir la ecografía, gamografía es una opción, pero ese tiene sus propios problemas, tanto diagnósticos como logísticos, tomografía o resonancia. Y la resonancia nos contesta muchas preguntas, no sólo de la vesícula, sino también de la vía biliar, que frecuentemente estos pacientes pueden tener o algo de elevación de las transaminasas o de la bilirubina. Y nuevamente tenemos la pregunta de si, además de enfermedad en la vesícula, hay o no un cálculo en el colérico. Entonces, para contestar todo y definir qué se hace con el paciente, frecuentemente hacemos resonancia directamente de urgencias, como ocurrió en este paciente. Las imágenes de T1 y de T2 y el contraste nos confirman sin duda que este paciente tiene una colesicitis aguda, tiene todos los signos, engrosamiento, hiperintensidad en la pared, cálculos, etc. Y nuevamente, retrospectivamente, miren esta ecografía. Si hay engrosamiento, pero no hay líquido perivesicular, el signo de morfía era dudoso. Entonces, con esta resonancia ya el cirujano le podemos decir no tiene ningún problema, así tenga contraindicaciones, está anticoagulado, comorbilidades, etc. Este paciente tiene que ser operado de urgencia. Un paciente similar en urgencias, ahí está distendida la vesícula, hay cálculos, pero hay suficientes hallazgos acá para hacer un diagnóstico inequívoco de colesicitis aguda. En algunos pacientes podemos decir, tengo 90% de certeza, pero hay 100% que es lo que nos pide el cirujano, hacemos la resonancia y aquí hay 100% de certeza de que el paciente tiene colesicitis aguda, no hay cálculo en el colédoco, entonces el paciente lleva una colestectomía laparoscópica sin necesidad de colángel. Y tengo ejemplos similares en el que la ecografía, la sospechosa y la resonancia muestran una vesícula normal y se puede manejar el paciente en forma ambulatoria. En el embarazo, vamos a ver que utilizamos resonancia con mucha frecuencia. Cálculos, vesícula distendida y algo de dilatación del colédoco. Suficiente evidencia en estas imágenes para llevar a una paciente en embarazo con sus problemas, a una cirugía, anestesia, etcétera. Hacemos la resonancia. Fíjense, no hay colesistitis, pero sí hay cálculos en el colédoco. Entonces, la paciente lo que necesita es una colangio retrógrada y no una colesistectomía de urgencia. Y todo eso lo contestamos con la resonancia. También tenemos a veces la pregunta de los cirujanos, bueno, la vesícula está inflamada, pero hay signos de gangrena, porque eso cambia la forma como el cirujano hace la cirugía. Y muchas veces la ecografía también se queda corta. Sabemos cuáles son los pacientes en quienes la gangrena vesicular ocurre con mayor frecuencia. Sabemos también, conocemos los signos de gangrena en la ecografía y en la tomografía, pero la resonancia tiene ventajas. Aquí hay en las imágenes de T2 signos de colesistitis aguda. No hay ninguna duda y de hecho no hay cálculos. Entonces, es una colesistitis acalculosa que también puede complicarse con gangrena, pero es la ausencia de realce en estas imágenes de resonancia las que confirman que además de la colesistitis ya ha avanzado, se ha complicado, hay gangrena. Y este paciente no solo es urgente, sino que puede requerir un drenaje de la vesícula previo a la colesistitis. Entonces, en las discusiones ya muy específicas que varían de paciente a paciente con los cirujanos, es donde la resonancia tiene un valor. Y no la usamos en todos los pacientes, obviamente, con vesículas inflamadas, pero es en algunos en quienes la ecografía aún no nos da toda la información o en quien el riesgo de la cirugía es tal que el cirujano requiere una certeza del 100% y entre ellas incluyo las pacientes embarazadas. Utilizamos también la resonancia con cierta frecuencia cuando hay dudas de hemorragia, porque la tomografía no siempre nos muestra todos los signos que uno quisiera y yo les podía mostrar aquí 100 ejemplos de hematomas retroparitonales en tomografía sin duda. Pero hay casos como este, paciente con un aneurisma conocido o que se presenta a la sala de urgencias con un aneurisma y dolor abdominal. Entonces, sí, obviamente aquí está el aneurisma, no hay una ruptura, la ruptura es inequívoca casi desde el punto de vista diagnóstico, la gente está hipotenso y en shock, pero tiene dolor abdominal. Entonces, ¿es un aneurisma sintomático o no? Porque todo aneurisma sintomático está en un periodo que llamamos de preruptura. Aquí no hay hematoma retroparitonial todavía pero ¿qué está pasando en la pared de este aneurisma? La resonancia nos confirma sin duda que hay una hemorragia intramural. Este paciente tiene los signos de preruptura y ya retrospectivamente pudiéramos de pronto advertir ese cambio en la tomografía, pero la resonancia nos lo confirma con certeza, sin contraste. Hay alta señal en el interior de este trombo, luego hay sangrado intramural, es una urgencia vascular y el paciente debe ser tratado inmediatamente. Otro paciente similar, aquí la pared de este aneurisma de gran tamaño está mal definida, pero hay hemorragia intramural, metahemoglobina, hemosiderina, hemorragia en varios momentos de degradación, es un aneurisma sintomático, independiente del estado del paciente, esto requiere un manejo inmediato. Paciente muy enfermo, anticoagulado, se le hace esta tomografía, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto que es una metástasis, es una adenoma o es un hematoma suprarrenal? No lo sabemos con certeza, lo confirmamos con una resonancia, hay alta señal en el T1 y en el T2 es una hemorragia suprarrenal espontánea, posiblemente en una adenoma preexistente, no lo sabemos, pero claramente hay hemorragia, entonces esta es la causa del dolor en el paciente. En el embarazo, la ACR recomienda hacer resonancia en pacientes sintomáticas luego de una ecografía, siempre empezamos con ecografía cuando sospechamos apendicitis aguda y el estudio que sigue la resonancia magnética, pero todavía utilizamos tomografía en algunos pacientes. Entonces la logística es algo compleja pero la tenemos que tener ya determinada en nuestras salas de urgencias para que no haya duda. Si hay una paciente en embarazo, independiente de si es primero, segundo o tercer trimestre, con dolor abdominal y al momento que se solicita la ecografía inmediatamente estamos pensando que la paciente va a necesitar una resonancia y no puede ser una resonancia a las 24 o 48 horas. Esto tiene que ser a las dos o tres horas máximo de ingresar la paciente a la sala de urgencias porque las pacientes embarazadas, primero la perforación ocurre más temprano y segundo la perforación tiene complicaciones mucho más severas, estoy hablando de un apéndice inflamado, mucho más severas que en las pacientes mujeres o hombres jóvenes o adultas o ancianos sin embarazo. Entonces, siempre que el protocolo es embarazo, dolor abdominal, hacemos ultrasonido e inmediatamente se está llamando a la sala de resonancia para que abran un cupo para esta paciente. Sabemos de la sensibilidad a la especificidad de la resonancia, múltiples estudios lo han demostrado, Iván Pedrosa, un colega español a quien respetamos y admiro muchísimo, fue quien escribió los primeros trabajos cuando estaban todavía en Boston sobre este tema pero lo se ha confirmado ya en muchos estudios incluyendo algunos de mi institución. Entonces, no hay duda sobre la certeza diagnóstica de la resonancia, no es el estudio más fácil de interpretar, tampoco se requiere experiencia, luego por eso todavía hacemos y recomendamos hacer tomografía si hay duda. Ya dije que la serie recomienda la resonancia después del ultrasonido, se puede usar contraste oral, nosotros ya abandonamos el contraste oral para la resonancia simplemente para hacerlo más fácil pero en algunos sitios donde todavía se usa tomografía o en quienes o si la tomografía no, la resonancia no ha reemplazado la tomografía completamente se puede administrar contraste oral pensando en que se va a hacer resonancia o tomografía o en algunos casos las dos. Lo que sí es se debe tratar de evitar es hacer la ecografía luego la resonancia y después empezar la preparación oral para la tomografía si todavía se da contraste oral para estos pacientes en embarazo. El protocolo es muy sencillo excepto que no se puede utilizar gadolinio en el embarazo pues utilizamos imágenes de T2 en todos los planos imágenes de T1 y también utilizamos la difusión. Un apéndice normal ojalá todos los estudios fueran así de fáciles de interpretar. Apéndice con gas por eso hace un poquito de artificio de susceptibilidad pero desafortunadamente en esta fe en embarazo el apéndice no siempre se encuentra fácil sobre todo el apéndice normal. Aquí hay apendicitis aguda los signos con dilatación alta señal intraapendicular y alta señal periapendicular diagnóstico fácil de apendicitis aguda aquí aún más fácil porque no sólo está dilatado y con líquido en el interior sino que hay apendiculitos siempre con baja señal en resonancia la supresión de grasa ayuda a demostrar los signos de inflamación como aquí se ve como un foco de alta señal casi como un bombillo en un fondo de baja señal a esta paciente se le administró ovario y por eso la baja señal en el intestino pero ven ustedes el apéndice dilatado distendido con líquido y con inflamación periapendicular otra paciente similar los mismos hallazgos ahí está el apéndice dilatado en este caso sin supresión de grasa con la supresión de grasa quizás se ve aún más fácil el apéndice distendido aquí hay inflamación pero además líquido periapendicular este es un apéndice perforado obviamente la resonancia tiene limitaciones para detección de gas luego si tenemos dudas si hay una perforación o no y esto tiene alguna incidencia terapéutica no debe haber ninguna duda en hacer una tomografía en estas pacientes aún cuando estén embarazos como ocurrió en este paciente la persona que interpretó la resonancia no tenía certeza de si había si veía el apéndice o no y si había apendicitis o no y entonces procedió a hacer una tomografía que es lo que recomendamos y muestra un apéndice normal entonces el protocolo que se recomienda es ultrasonido más del 90% de los pacientes pasan a resonancia se hace la resonancia y más o menos en el 80% de los pacientes hacemos el diagnóstico positivo o negativo de apendicitis pero todavía nos queda más o menos un 20% en el que siempre hacemos tomografía porque no hacer un diagnóstico de apendicitis aguda en una paciente en embarazo tiene unas consecuencias de mortalidad y morbilidad altísimas no solo de la madre sino también del feto entonces son dos vías que están en juego luego si hay que hacer tomografía la hacemos y la hacemos con contraste intravenoso y si en sus instituciones administran contraste oral también se le da el contraste oral aún con mayor razón a estas pacientes en embarazo y habrá situaciones como esta donde se sospecha apendicitis y encontramos otros diagnósticos en este caso una colesistitis aguda y en este caso una invasinación intestinal ambas pacientes con en embarazo pero los signos son inespecíficos entonces la resonancia obviamente nos muestra algunos diagnósticos alternativos pero siempre lo hacemos con apendicitis aguda en mente este es otro tema muy importante en el que estamos utilizando cada vez más la resonancia de urgencia y es los pacientes con enfermedad de Crohn es quizá el grupo que más nos preocupa por el número de tomografías que se les hace en su vida y es por varias razones primero porque la incidencia de la enfermedad de Crohn está aumentando en todo el mundo yo sospecharía que en España también porque lo vemos en el mundo occidentalizado está habiendo cada vez más enfermedad de Crohn segundo estos pacientes hoy en día tienen una sobrevida que es casi normal en el pasado los pacientes con enfermedad de Crohn por sus complicaciones vivían menos hoy en día viven 75 80 años siempre y cuando se traten y sigan los los requerimientos terapéuticos luego el número de complicaciones y recidivas que tienen es cada vez mayor y siempre o casi siempre se requiere hacer algún estudio de imágenes para evaluar las complicaciones y la actividad de la enfermedad entonces en urgencia cada vez más estamos evitando automatizarnos y siempre hacer tomografía sino reevaluar y introducir la resonancia obviamente también con algo de complejidad logística pero con grandes ventajas para el paciente además utilizamos también el ultrasonido pero para segmentos cortos el ultrasonido no sirve mucho para segmentos largos y complicaciones es mejor la resonancia que el ultrasonido algunos ejemplos este paciente tiene enfermedad de Crohn se presentó con signos de agudización diarrea toxicidad etcétera vemos el hiperrealce con gadolinio y se confirman las úlceras aftosas en esta colonoscopía con visualización de ileón distal este paciente tiene una enfermedad mucho más extensa se presentó también a urgencias con dolor abdominal y fiebre y además tiene un absceso en el retroperitoneo por detrás del SOAS lo vemos con resonancia tal como lo veríamos con tomografía eso ya está demostrado todas las complicaciones de la enfermedad de Crohn se pueden ver con la misma facilidad con resonancia que con tomografía inclusive fístulas que creíamos que era una de las limitaciones de la tomografía también lo vemos hoy en día muy fácil con resonancia entonces en pacientes con enfermedad de Crohn que tienden a volver a la sala de urgencias con cierta frecuencia aún si el médico de urgencias solicita una tomografía miren con cuidado el número de tomografías que ha recibido el paciente no se sorprendan si han sido 8, 10, 15 a veces hasta 20 en pacientes jóvenes entonces piensen en la posibilidad de reemplazar la tomografía con resonancia con el mismo valor diagnóstico y con muchos beneficios para el paciente y por último les voy a mostrar algunas situaciones en la pelvis en las que también utilizamos la resonancia pero más como un método que nos contesta preguntas o nos aclara dudas de que no de una ecografía dudosa o sin hallazgos muy que no son muy confirmatorios uno de los casos es la torsión ovárica obviamente es una 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 enfermedad o una condición que se sospecha frecuentemente en urgencias casi que toda paciente joven con dolor pélvico severo y vómito la pregunta que nos hacen en la ecografía es hay o no torsión ovárica si los ovarios son normales perfecto pero donde empezamos a ver anormalidades ováricas o periováricas y pensamos que puede haber una torsión nuevamente las implicaciones de no hacer el diagnóstico o de enviar a la paciente a una laparoscopía sin necesidad son muy importantes entonces si la ecografía no es 100% diagnóstica que ocurre con cierta frecuencia como en la vesícula el mejor examen para realizar es la resonancia todos sabemos cuáles son los signos es un ovario agrandado con folículos en la periferia con doppler las señales de doppler disminuidas o bajo real sintomografía o resonancia y con desviación del útero hacia el lado de la torsión aquí tenemos los signos clásicos el ovario derecho normal el ovario izquierdo completamente anormal la morfología se ha perdido es un ovario hipointenso con relación a lo normal y se confirmó que tenía una torsión este es un ovario anormal pero es una masa es un tumor es una torsión no parece haber mucha señal de doppler le hacen una resonancia y claramente vemos todos los signos folículos en la periferia un ovario digamos edematoso porque está torcido el útero desviado hacia el lado de la torsión y el contraste confirma que hay ausencia de realce completamente entonces si la ecografía es dudosa tenemos dos opciones la paroscopía diagnóstica o pensar en hacer una resonancia la posibilidad de hacer una ecografía de seguimiento no es no es ni siquiera algo que debemos sugerir porque es un ovario que potencialmente está torcido entonces la respuesta hay que hacerla inmediatamente y si es nuestra como en el caso de la apendicitis aguda o la colesicitis la resonancia es un muy buen método y no solo porque no estamos irradiando a la paciente sino porque nos da mucha información sobre la arquitectura del ovario que la tomografía no nos la da embarazo ectópico no pensan ustedes que siempre vamos a hacer resonancia obviamente no pero hay algunos casos donde se sospecha un embarazo ectópico y nuevamente la ecografía no es confirmatoria hay un caso muy específico y es en las pacientes que han tenido cesáreas tienen la cicatriz de la cesárea se sospecha un embarazo ectópico no lo vemos y pensamos que de pronto puede estar en la cicatriz misma como en esta paciente esta es la cicatriz de la cesárea pero esto es un ectópico o no muy difícil saber ¿cierto? porque si el ectópico no es ahí es posible que la paciente pueda tratar con metotrexato pero si ese es el ectópico esta paciente necesita o metotrexato inyectado en el ectópico o de pronto una histerectomía entonces en esta paciente que sabíamos que estaba en embarazo porque tenía la beta HG positiva pero no veíamos el ectópico en ningún otro lado sospechamos que estaba en esa cicatriz de la cesárea y efectivamente la resonancia lo confirma sin ninguna duda ese es el embarazo ectópico y ya el ginecólogo o la ginecóloga sabe exactamente qué hacer con la paciente en este caso se hizo una inyección directa de metotrexato dentro de la cicatriz de la histrectomía y finalmente algunos casos de infecciones pélvicas ecografías difíciles de realizar pacientes jóvenes con dolor pélvico fiebre podemos hacer una ecografía con anestesia general que a veces nos toca porque no se dejan examinar bien o tenemos la opción de hacer una resonancia de urgencia y aquí tenemos una ecografía transabdominal qué está pasando en esta pelvis muy difícil saber hay aquí suficiente para mandar a la paciente a cirugía para hacer un drenaje no pudimos hacer el examen endovaginal por el dolor intenso que tenía la paciente entonces pensamos en hacerla bajo anestesia preferimos hacer la resonancia y no hay ninguna duda que hay un absceso de gran tamaño en la pelvis un absceso tubovárico y confirmado con las imágenes de T2 y difusión esta paciente se hizo posteriormente un drenaje percutáneo entonces en resumen la resonancia la utilizamos en algunos casos recurrimos a ella frecuentemente y ahí está la vesícula y los pacientes con enfermedades de Crohn en otros casos es rutinaria como en la paciente embarazada con dolor abdominal y en otros casos nos ayuda a contestar preguntas en casos difíciles como estos ectópicos que no vemos infecciones pélvicas o si hay sospecha de hemorragia en algún sitio del abdomen y la tomografía no es confirmatoria yo diría que la neurisma de aorta abdominal es la causa más común de nosotros hacer una resonancia para evaluar la pared y ver si hay o no signos de sangrado con esto termino esta conferencia muchas gracias